Ricky Martin impactó en redes sociales, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores con una atrevida sección de fotos para una revista británica, donde lo vemos posar con un llamativo look, el cantante se ha adjudicado la imagen de sex symbol, desde los inicios de su carrera, hace casi 10 años Ricky Martin reveló su orientación sexual, hecho que sumó miles de fanáticos y lo convirtió en un icono musical para la comunidad, con 49 años la revista Sean lo eligió para ser la imagen de portada de la nueva edición, donde el cantante posó utilizando unos tacones y un atrevido corsé metálico, la revista definió al cantante como cautivante talento supremo y de inquebrantable curiosidad, además adelantaron el próximo trabajo musical, el cual tienen tecnología de audio inmersiva, otros de los detalles que llamó la atención de la sesión de fotos fue la barba de Ricky Martin, la cual está teñida completamente rubia, lo cual no fue del grado de varios de los seguidores del intérprete de la mordidita, muchos rumores han surgido a lo largo de la vida de Ricky Martin, el cantante puertorriqueño ahora vuelve a dar de qué hablar debido a una fotografía donde aparecía junto a la madre de sus hijos, Ricky es padre de cuatro pequeños, los mayores Valentino y Mateo de 12 años, Lucía de 2 años y Ren de 1, los últimos dos los tuvo en compañía de su esposo Juan Joseph, hace algunos días Eglantina Singh, íntima amiga de Ricky Martin y su esposo compartió una fotografía en compañía del cantante, lo que volvió a poner en la palestra que ella sería la supuesta madre de los pequeños, ambos han cultivado una relación de amistad de años, la cual ha sido evidenciada con distintas postales con el paso de los años.